Ey, entonces, si yo me tiro en la montaña, no me muero. Exacto. En la vida real, no sé, pero en el juego, sí. Manégalo, te voy a ir a directo. Loco, me... Aquel día, ayer, antier, creo que fue. Por estar intentando ver qué hacía en la cuenta de la cuenta de YouTube que tengo, me dio la opción de poderle cambiar el nombre. Tú estás viendo el directo, sabroso. Ya, ya, ya. You know, I'm always there for you, my baby. Lo malo que no puedo ver los comentarios. Si activas el teléfono. Un puto sin esquí me acaba de robar mi cofre. Puto de puta. Pero te joder, maricón. Te jose de basura también me agarró el cofre. Pero es que aparecen muertos. Mierda. No. No me des nada, me joder. Niño, que te lo iba a agarrar, basura. Yo te dije, pero puedo amar. Tenme una mini-goom, perro. las basuras no violaron con la minigun no construían pero ellos eran bueno me entiendes lo que hacían era que cada vez que construyamos con la minigun no paraban de disparar y como en esa mierda no consume tantas balas no ahora ya no hace el mismo daño pero las balas tardan en hacerte así I like it like that hijo este sin skin si joda de loco john wick wick como de wick en wick de wick algo así como de wick entiendete marihuana no entiendes ay si la zona de pisos mierda pepo no vayas a campear loco te conozco y estas viendo mi directo tu salvador yes para que llegue gente al directo me quedo así algo como no haces conmigo a basura pero te bajo el teléfono ahí encendido le bajo el volumen y cuenta como que te están viendo ok dime 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 como es con la play le das al botón share no sabias que la play tiene una capturadora incluida ok le das al botón share que esta a la par del panel tactico y luego le das a cuadrado y grabas y guardas el clip el video o el clip lo que si ahi mismo te dice transmiti nooo con la cuenta de youtube si obviamente necesitas tu cuenta de youtube relacionada y hay que mantenernos juntos donde estan loco no estamos poquitos ayúdenme no jodan estoy yo solo aca tengo todos los squad pero nunca sabe y me quite vida ya cayo gente fuck ah mira ya vieron donde cayo el subnormal de nuestro compañero nuestros dos compañeros si en parque no no miralo en el desierto oh no pero lo malo que ahora loco no puede derivar a nadie como asi puta por caida y justo me mate yo gracias basura traen vendas o algo no voy 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 no lo mire no olvídalo olvídalo traigo un sorbete me lo voy a echar por casa nada porque no abrió el paracaídas porque soy sin normal no tienes que abrirlo al saltar tienes que abrirlo vamos a dar pija pues oh si lo estan dando mira fíjate loco pares no 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 voy 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 cuantos son no 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 pero te ayudo te haria uno no 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 ¿Te están reviviendo o no? Voy, 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 aguanta Ah, 24 para 9 ¿Dónde están? Sígueme, sígueme, ya sé dónde están Tiene que estar acá Mira, acá hay uno ¿Qué violada es esta? ¿Qué onda? Está aquí arriba, está aquí arriba, mira, creo Aún no sé si somos bañeros Me metía aquí, mira No se puede marcar No se puede marcar, ok No me acuerdo Ha de estar escondido, en los edificios está este Ven, buscámoslo Exacto Podría haber un edificio por acá La zona es aquí Mira Si hubiéramos perdido Yo me hubiera metido en esta casita Si, a mí también Si, cuando sale la victoria Ya no puede ni construir Excelente Bruce Ah, nega Purple A mí me divierte Es que si baja una zona ¿Quién es loco? ¿Qué es eso del? ¿Qué es eso del contrarreloj? ¿Qué es eso del contrarreloj? Sí, pero vamos a dar la línea ¿Qué es eso del contrarreloj? ¿Quién es? ¡Ah! Voy a Ninjon, voy a Ninjon de quiere ir al lado de los míos, mira En su buen deseo cuenta no lo vale porque, aunque maté a, mira voy a ir al oasis creo Porque sabes puedes matar a alguien pero luego te llegan todos en bulto cuando ven a alguien caído, ayer maté a dos y me llegaron como seis por la espalda, sin mentirte, sé que soy mentiroso a pepo, me cayó uno, vienen dos, tres, cuatro, cinco, pero igual, exacto Recién salió esta el, el oasis con el nuevo mapa y eso, esta mierda se llenaba loco Pero pisos no, no lo destrona nadie loco No es porque está en medio sino que sabes la cantidad de edificios y la cantidad de loot Nunca va, nunca, como te explico, que aunque en alguna partida rara no caiga nadie, tu creas que no caiga nadie siempre caiga alguien, escondidito y eso, mira los escamperísimos Aquel día me hice un, un squad yo solito, no, que río Ah no, yo no, me refiero, no gané, mis compañeros los mataron y yo los maté a los últimos mostré, pero cuenta, vamos a irla, igual voy a irme en carro, voy aquí para allá Ya no es uber, ahora es a bros uber Amayralu pepo Luis la mamá de verlo está puteando cada rato por lo del año va Si Solo puede jugar los fines de semana Lo engañó ahora Si Mierda Yo llegué Son dos pistolitas Mierda 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 Yo no me estaba, yo no me estaba, yo no me estaba fijando que me estaba disparando el jugador del equipo enemigo yo como tonto ahí y el tipo que estaba conmigo se fue mejor hoy voy pues nada si voy a estar cerca pero mira porque soy buena persona yo ocupo madera tengo que pasar por madera ya vas a llegar baluiz yo ayer fue creo que fue ayer que caí en antier perdón caí en soto solitario y llegué cuando sólo quedaban cinco personas dónde estás te puedes acercar lo que ocupo material entonces tengo que picar y este carropón de puta mira se está yendo solo mira 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 vamos a tener esto en la zona o si quieres me vas a dejar a la zona y luego vamos por dentro si? no se ven Ah, si es cierto, míralo, míralo, va súper rápido Mira, Luis, estaba viendo que es un buen lugar para caer, tipo, ¿sabes? Partidas, ¿dónde es? Aquí, ¿dónde marqué? Sí, ¿ya vieron? Sí Hay, hay cofres, hay un carro para salir de ahí, muchos materiales Nunca he caído ahí, he pasado Ya voy, ya voy, ya voy ¡Brum, brum, 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 brum! ¡Brii! Apurate, apurate, vamos 37-42, vamos al equipo al 100 ¡MEN, MEN, MEN, MEN! ¡Bespeja! ¡Aguanta, mirá! ¡Ayúdame, ayúdame! Se dio vuelta en tu carro, pa! Vamos, cabrón Yo un sniper ¡Bruim, brum, brum, brum! ¡MEN, MEN, MEN, MEN! ¡Bruim, brum, brum! Es algo que yo tengo en 51% es que no revivo Ahora hay una táctica, sube Aquí, ¿dónde estoy yo? Acá atrás, sí La verdad no la agarra, a ver si nos lleva ¡Bruim, brum! ¡Bruim, brum! ¡Bruim, brum! ¡Bruim, brum! el tipo quieto y aun asi falla y era mi compañero yo solo llevo mi tactica guarde biches a bro vamos pues vamos vamos tienen a cuatro tipos aqui en el suelo que puto subnormal este sin skin fuck no me ya te explico vengo rusheando y viene atras de mi loco sabes poniendo con lanza cohetes entonces no me deja ni saltar en mis construcciones puto subnormal agarrenme que lo mato asi de trasero por que no me voy a la? por que no me voy a la ? popo ospana a la 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 de No jodame, mate a nadie Mate a uno y me ponen a bailar desgraciados In the air, bro ¿Qué pedo? Encontré la estrella sin querer Yo también, en la montaña En la montaña no estás Aquí arriba, en la montaña no estoy Allá va uno Acá, 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 acá 128 Voy por él, voy por él Acá hay más, acá están los otros Acaban, acaban, acaban 106 Wuh Tiene que haber otro Enfermo por las queridas, así se llama la enfermedad Había otro Bueno, este ya lo mataron No, no, no Sin skin, ven para acá ¿Dónde? Nooo Una kill y ustedes Cuatro 833 Yo ni sabía de la estrella o Yo tampoco, yo de la nada llegué ahí Mira, por lo menos ya Sin querer, ya lo hicimos Igual, voy, hay que hacer el de la minigun En los 90 Tres niveles me dieron ¿Y qué putas hice, oh? A ver Uy, es que desbloqueé Hice tres Tres... ¿Tres? ¿Un switch? Nah, no como mierda se diga Se me dio Tres desafíos en una sola partida Me inflige daños a la cabeza enemigo Lo completé Y... Recolecta recursos Retropostes Man Jairo ¿Y? ¿Esa? Ahí era Ivo ¿Era Ilo? Sí, ahí era Tres Cara Tres Me pasa esta seda Lee Sí Y mami No No... Pija! Ah... El botón de BBs... No, estoy rotando por Dios Cerca donde yo iba No aburra pisos en futura luteada en Ciudad Comercio Bye Creo que en salqui va a caer muchas personas ahorita Porque la zona esta ahí cerca ¿Dónde? Vamos a Puta Aca igual solo estamos cayendo 4 personas Pero mira la distancia 3 caímos al final mira Luis tienes una suerte que el sin skin ese va a caer en tu casa Y cayó con Luis Gracias por la roba Y más más 10 pobres basura Mientras nosotros vamos a ir a la guerra antes Sin skin ese sabroso ya era 1 Que rico, que rico la minigun, la minigun Ninguna No 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 Y no Me fijé cuántos puntos me dieron en esa partida Oh Luis ya viste el nuevo truco de picar doble No como Dale Elevate Salta mientras estás picando y le das Doble L2 o doble R2 así Seguidamente Dale super rápido Me salió O muera que se me olvido Ya no me sale Ya no me sale Lo que va a pasar Lo que va a pasar Que nos van a banear Si No me sale te lo juro Ya no se me olvido Que es primero R2 o L2 Pero Vamos a saltar Hasta que el control Te parezca Yo llevo mi minigun Y no ocupo escopeta Y si nos vamos los 4 con minigun En bulto Nos ponemos uno a la parte del otro Y nos vamos moviendo poco a poco Mientras disparamos Fíjate loco Ah ok Ahorita me salió super rápido Ok Yo no he entendido que si Pero Total Aquí viene No mueve el culo No lo mueve Y en mi paso Que se lleve en la cabeza Como es Luis A ver A mi no me sale Loco Oh Es con Mantenerle la XL2 Todo de un solo Yo le daba Algunas veces No te cuenta La madera Bueno En algunos árboles Aquí no me contaba La madera Creo que tienes que Luis Dale X Volver a darle X Si 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 Cuanto Tengo 396 420 800 800 Denny No llevas minigun Así que dame tu munición Perro basura Llevaba su fusil Nomás Tirame tu su fusil Lo malo es que en el normal No sirve solo en el 50-50 Ah No lo dejó Y me llamaron de nadie No me dejaste la escuela Recuerda que yo No, en serio No sé 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 Ay No sé Tienes 24 metros Vamos No me nadie me mata ¡Ay perro! ¡Me gato! ¡Ayuda, ayuda! Voy atrás Joder, no estoy donde estaba Ahorita que llegue es al bulto En una escalera ahí hay uno, mira Pero en el normal no sirve ¿Ya lo probaste? Exacto, ¿no? Yo lo busqué en un video y así decía Mira, las partidas de... De 50 a 50 Duran máximo 10 minutos 10 o 13 Y si la gana y hace bastantes cosas puede sacar hasta... ¿Entiendes? Si Y en los normales duran hasta 24 horas No hay ninguno en tener en el culo, papá ¡Date la pija, dale! ¡Date la pija! ¡Date la pija, dale! ¡Date la pija! 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 ¡No hay de verdad! Los ¿Cómo buscan? ¿Como buscan? Para atrás se buscan ¿Tienes las luces? Luis no, ni Dennis no ¿Quién más nos llego? El guasón llego a las luces, please Creo que sí Pero si yo no llegué, ¿sabes por qué? Porque no tenía el pase de batalla comprado Luis fíjate que en el pase de batalla 3 Me lo hubiera comprado porque si Si en el pase de batalla en la temporada 3 Yo era nivel 68 En el... ¿Entiendes? No en el... ¡Pero el hito pues! Espérate estoy buscando una esquina Caigamos en el área enemiga pues Pero todos juntos, no obviamente uno por una casa y otro por otro ¿Sabes? Una no parte del otro Oh, oh, es para afuera que más Que pasas Ufff Hicimos la misma vez con Zaproso Sí A la misma vez A la misma vez Te come el arroz Loco, tengo calijas Tengo calijas Loco, fíjate que Mira, mira donde es Loco, fíjate que Ya viste el bulto que va ahi Ya viste el bulto Lo pisto Igual creo que voy a ir a Toptic Y asi ya empezo en la guerra Ay no hay luto La unica vez que cae ahi Se saque 8 kills Fue el de salvia la semana pasada Si, estoy escuchando que Keo dice Keo Keo Cuando canta Haganle caso sabroso Si, pero que eh Si, pero que eh Bueno, ese es cantante va a ser Peppo Peppo No hay luto No hay luto No hay luto No hay luto Pero sabes que no puedes picar hacia adentro De casa Pero algunos picos no cuentan Voy a llegar No hay luto 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 Son todos Ok Son todos ¿Ves? Pudo Eeeh ni te acerques para robar basura a robarla Esta cosa de contra el reloj es muy dificil loco Esta es mi palo ratero No, es que al principio lo que yo hacía es que solo saltaba y luego en el... Pero no hay tanta querer a X a la vez Agarra a un enemigo a picotazos, decime si sobrevive Ok, veo que algunos, algunos picotazos no sirven Lo que tienes que hacer es X de un solo, solo hasta que cagas en el solo No me jodas Lo que iba a hacer que este sin es quien se suicidara Espérate Denis, esa es nuestro luv ¿Otra cosa? ¿Alguna solución? ¿Por qué no puedo llegar? ¡A largo plazo! Tiramos a un compañero, pero llegaron unas personas revieras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contaron todos de un solo, y si cuentan todos, cuando te cuentan todos 368 de madera. Men, el desafío de contrarreloj es imposible. ¿Ah? Es imposible. ¿Qué pasó, Pepo? El desafío de... de este de... de contrarreloj. ¿Qué pasó? Es imposible, no. Agarrás una... como una... Una pista de carreras. No. Ya, ya, ya. Es patadero y aquí es un enemigo. ¡No, no, no! ¡Está un tiro subnormal! ¡Hay otra del espiga! ¡Lleven por mí, lleven por mí! ¡Lleven por mí! Y ahí no más cae. ¡Lleven por mí! ¡Gracias! ¡Lleven por mí! ¡Lleven por mí! ¡Lleven por mí! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh no no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Puta, los sin skin no, ni me voltean a verlo, no, no le puedo ni presumir ¿Y ahora en qué está pegado esto? ¿Quién tiene ganas de sniper? Amigo, 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 no me llevo ni pija, morita por la basura, no hay cáncer a nada ¿Entonces vas a llamar mañana, ma? Sí ¿Vas a lavar? Vamos a ver como son chicas rastro abajo No sé, como que los picos, ¿sabes? Vamos a ver como son Ahí voy No sé la verdad, Dennis Hijo de puto, un tipo me llevó por la espalda como una minigun, loca Hijo de puto, un tipo me llevó por la espalda como una minigun, loca az, como una minigun, loca ¡Nos reconoce! Mira donde esta es No viste que hay 4 heridos en bulto Luis Vamo a ir a rushar a estos perros porque me pela la verga Fuck Mira ese hijueputo Loco le puse zoom al tele y miro a un jugador en primera persona casi Lo que pasa es que me disparaba mientras estaba ahí No, 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 no Ahí están, ahí están Ahí no me ven Ahí está este perro, maten a esos perros Ahí arriba hay uno, ahí arriba Tengo problemas con la mina No tengo problemas, ya no soy bueno con el sniper, es que como que a mi no se vea un poquito con el Voy a disparar a andar a los pendejos Ah, chiquito Vete, me rushean Yo no estoy aquí Yo no estoy aquí, te digo Mira a esto, lo voy a encerrar en una trampa ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡No se puso la trampa! Mira, yo voy a grabar eso para que vean lo roto que fue este juego Que roto Intentemos lo de sniper No importa el lag, igual vamos a campear Dale, dale, hace Ya estoy en Oceania Ah, me giro Dale, Oceania Sí, ya Espérate, lo es que va a ser o no Ok, eh, si saben hacer Con tiempo o a la cuenta de 3 En 2 minutos sale a la tienda de este partido A la cuenta de 3 Alguien que sepa contar 1 2 Dije a alguien que sepa contar 3 Ya le digo que No, cuando diga 3 ya le tienen claro Ahorita decir ya Yo igual, yo creo Yo igual, te estoy explicando Yo no sé Yo no sé El va a saber si le toca o no El mío pasa por sociedad y termina por túneles A ver, a ver ¿El tuyo? Tiene que a mí igual, tiene que a mí igual Y a mí igual Estamos en la misma Vamos a Tú sabes Luis ¿Te acuerdas la parte que Las casas que parecen Las casas destruidas de De abajo de Oasis? Por la gasolinera Vamos a chiringuita Ok Ok Yo creo que era la llama si ocupo armas Traigo la mochila del cuerpo negro No sé si me ven Traigo la estela de hielo Yo traigo skin skin sin mochila Es mujer blanca Pelo negro Entonces lo que vamos a hacer es Dispararle a la gente desde lejos Creo que ahí viene alguien atrás de mí No sé si es usted Yo llevo la sombría de nieve Yo igual Yo no veo a ninguno Ah, ya te vi Vienen dos Ah Están haciendo Están haciendo equipo Igualmente ¿Quién anda la delta de la mujer? Alguien cayó aquí conmigo Si me escuchan Luis, Luis, Luis Picotea a la Omega esta Está un tiro Va por aquí Me mató A mí también me mató A mí también me mató Sí Está quieto, está quieto Ahí, mira, aquí El camión Atrás de ti Está quieto, está quieto Pónganse skin Pónganse skin Pónganse skin Porque luego se hace Oceania Pónganse skin Pónganse skin Porque luego se hace Oceania Omega Pónganse skin Porque luego se hace Oceania Omega sin luces O sea, me refiero Sin el traje completo Yo si lo tengo, si no traje completo Ok, ay ya le iba a dar A la cuenta de tres Trásate Vale ahorita Uno, dos, tres Man, no hay que ver un peor por eso que indican de regula Yo vi por que estas en directo nos van a bañar chonchon por que estas en mierda Yo vi por que estas en directo nos van a bañar chonchon por que estas en mierda Hasta ahorita No, yo ya sabia quien eran ustedes Lo que te digo es que el tipo ese me pegó un tiro Y yo me saco a pique Hey, la mía empieza por aterrizaje y termina en chiringuito Ah no, la mía empieza Termina en aterrizaje y termina en sociedad No, a mí yo tenía en chiringuito Que tarra No, salite Tenemos que estar los tres Salite No, pero tenemos que estar los tres Un saludo para Ale Ale, dale, dale Uno Uno Dos Tres Uno Dos Tres 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 en túneles estoy en el rato apenas a cargar y la miguel donde caemos un lugar donde el tiki ahora loco por la gasolinera vamos pues por aquí a la parte de mira tú ves el laguito que está por oasis no a la parte de aterrizaje hay como un pueblito ahí a la parte de una gasolinera ahí vamos a caer el pueblito a la cuenta de tres saltamos uno dos tres lo vas a subir el que si va a subir y yo llevo el skin del del omega y llevo la alerta del de la de la nieve yo descargué el fortnite en noviembre y tú octubre perdón no sé pero yo vamos para acá para dónde vamos pero para cuál el último que está aquí por la gasolinera no hay uno que hay en la gasolinera yo estoy en dos pueblitos yo caí en una gasolinera porque no llegué porque me equivocé y cayó alguien aquí está quieto quién es ese a ese denis salta salta denis salta es denis es denis es denis vale vale ya lo iba a matar loco ya saben ojo que si están dando sentido evitando la guerra nada más por hacerles pasar un mal rato ajá tengo el sniper nuevo es tan fuerte ahorita el lag es tan fuerte que es imposible moverse para cual llevo el sniper pesado el nuevo dijen que el sniper eh espera que el sniper pesado tiene un disparo oh que la ronte loco Luis tu disparaste? si se escucho? pero no dispara otra vez si hay un escudo grande mira no no te dispara otra vez pero si te rompe no importa si es de metal o de lo que sea resubir el directo lo vas a resubir que significa resubir sabroso? resubir resubir cuando cuando estás haciendo un directo tienes la opción de eliminarlo por si algo no te gusto si hay copyright o si o si quieres resubirlo que es eso? como un video normal voy llegando aquí voy llegando aquí al pueblito pero si te bordo si te bordo si te bordo te mato aquí hay uno mira pero eh pues no sé ya llevo uno aquí aquí afuera por la calle ahí ya voy ahí ya voy El doble pico, el doble pico, sí. Hey, ¿dónde están ustedes? Hay la gasolinera. ¿La gasolinera? Ya saben, nada de darle guerra a nadie de cerca porque estamos... Hey, ¿y ustedes? Los demás. La gasolinera. Espérenme, espérenme, espérenme. Déjenme ver si miro a alguien. ¿Legaron a ese tiro? No. Soy yo. No, creo que no, no sé. ¿Para qué los va a borrar? Los miro, van dos juntos. Bueno, es que... ¿Para qué pregunto si son ustedes? Aquí en el lago. ¿Ahora vas a enseñar esto del contrarreloj? Vení a ver. Aquí, mira, por la cascada. Ya voy a ver. No, con este lago no puedo hacer contrarreloj. Mira, mira, lo que hay que hacer es... Al final va a dar la victoria si es que llegamos al final. Ok, no. No. No sé cuántas cosas, no me volví. No puedo picar mientras lo hacen. No puedo. No vas a hacer. Lo puedes hacer pero no puedes picar. No puedes picar mientras lo hacen. No vamos por el borde, no? No vamos por el borde No vamos por el borde Tiene que haber algún truquito oculto porque para que se haga un 50-50 no nos cuida Entonces la victoria para quién? A mí! Yo! Yo! De ahí, Danny no tiene ni una No hay ni una No hay ni una Este es el que esta allá es sabroso Este es Denny Pumpe loco que confundido son las alas de Denny Parece que es otra persona Mira este es sabroso Este es Jose y aquel es Denny Ya lo se Jose es el de la capa Denny es el de las alas Ay perdon Mira ha destruido el camion con un tiro ya viste No hay cosa para saltar Ah igual la se me fue No empiecen a picotear si esta muy cerca loco A la próxima intentemolo en un servidor menos lagueado loco De ahí me dice Maester ¿Dónde? Ignora nos ignora Uh lo que podemos hacer es cuando Cuando hay alguien en una base ¿Me entiendes? Si todos tenemos pesados Que uno le rompa y cuando uno rompa El otro dispara Se hizo Oh ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya Ya lo vi ya Le di Le di 633 Si yo lo maté Si yo lo maté Estaba apuntando a otro Si yo lo maté 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 Ok 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 Aquí en la servita esta Hay personas Creo que si Me disparan de ahí Desde la servita esta ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Si ahí vi el tío Si ahí vi el tío Si pero como les digo yo me duro por aquí Ah bueno no pueden ver el mapa Por aquí por el borde Porque si nos metemos los cuatro Los cuatro terminamos muertos Loco que ese hay paso Le pegué al tipo Ese hasta agarró una comba El tiro Mira allá vi como que estuvieron algo en fábrica Ay que tono esta Si no entendieron lo que les dije ahora Cuando el tipo estuviera campeando en una base No 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 le estoy sintiendo Ok Al mismo tiempo todo Luis Entonces una va le rompe la pared Y la otra se le dan a él Las otras se le dan a él Quiero Pero tenemos que esperar el momento correcto No tenemos que caería Ahí voy yo Te damos veintiuno loco Tiene que haber alguien aquí Si mira aquí Luteanos ¿Dónde? 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 Mierda es más rápido que nosotros No No La verdad Yo se lo vi Me llevo cinco vendas Tipo Tipo Por fábrica no Llevo Aquí hay alguien ¿Quién se metió aquí adentro? No yo no Creo que hay alguien Aquí adentro hay alguien Pero vámonos Yo no me voy a parar Acá hay venda Yo la agarro yo la agarro Lucharon vistazo al final Recuerden que con el arm No vamos a poder luchar de cerca En el acerero En el acerero En el acerero también va Y cuando piquen Pique saltando Acá está Acá está Le quité el 90 Le quité el 90 Le quité el 90 Aquí, aquí, enfrente de mí 12 Aquí va, mira Allá va, allá va ¿Debajo? Ya lo vieron No Está subiendo Ya lo vi Ay, qué joder Lo que quedamos, lo que quedamos con el pesado ¿Quién es? ¿Quién es? Yo mega completo Yo Ah, ok Le llevo por atrás Le llevo por atrás ¿Por dónde? Igual nos están disparando hacia atrás ¿Con quién están peleando ustedes, loco? Uno en la montaña El que decías ese ahora Tú dinos dónde va Nosotros seguimos en el puente ¿A cuál? Allí, allá lo vi Allí, allá lo vi Allí arriba En 228 228 Está yendo por atrás Igual, vámonos a la sala Oye, allá lo vi Oye, allá lo vi Allí, allá lo vi Está subiendo Está subiendo Está allá arriba Mando materiales Mando materiales Mando materiales para subir Sí Dej já No, vaya a pejar No, voy a coches No le vamos a matar Se me bullo Me van a matar No, por qué no me dejas atar Escucho un montón aquí, loco Nos están disparando más personas ¡Es buena! ¡No, no, no, no! ¡A picotazo, a picotazo! ¡Buena! ¡Dame el sorbete yo! ¡Pero cobran, cobran, cobran! ¡Ocupo balas de sniper! ¡Qué vergaso el tiro soyamos, loco! ¡Llevo 200! ¡Dame, dame! ¡Sin mentirte voy en cero de sniper! ¡Toma! ¡123! ¡Acúrate! ¿Dónde? ¡Atrás! ¡Ven, vamos a cambiar! ¡Yo! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Yo, yo! ¡Sabroso! Se ocupan escuditos, me dicen. Había un botiquín ahí, espérate, voy a ir por ese botiquín. Dispare por accidente, disparé por accidente. Vengan conmigo, loco, no me dañe. Dios mío, ¿qué haces? Ya sé. No, ya lo agarró alguien, Daniel. Lo tengo que agarrar, man. La zona. Esos túneles no están en zona, ¿verdad? No. Pero aquí no hay donde esconderte. Salí, salí. Salí, hombre. Ven, vamos a esta montaña, Pepo. No hay donde esconderte. Y consigamos a terreal, hermano. Y consigamos a terreal, hermano. A mí no. Mira, ahí hay una trampa, con cuidado. Me disparó. No disparen, loco. Qué lag. Sí. Sí. Pero te digo que las trampas están buggeadas, ¿se has dado cuenta? Una es Florita que me mató al tiempo en el modo normal. Mi trampa debió funcionar porque la puso. ¿Se vienen? Ahí voy, voy, voy. Ah, hasta voy. Nos metemos al túnel. Ve al túnel, abajo. No, está afuera de la zona. Hay gente aquí adentro. Sí, ya lo vi. Ya lo escuché. Ya lo vi. No. Ya sé dónde están. Ven, ven, ven. Este tipo es mío. Está aquí, mira. Vámonos. No hay. No hay, ven. Se está yendo, por favor. Ya lo vié, ya lo vi. Se fue a la montaña, se fue a una montaña. No hay, hay que esperar. Esperemos las zonas. Esperemos la zona. Ok, a la montaña, a la montaña esta La zona nuestra muchacho No me jodas Este lag es super complicado No me jodiste sabroso No me jodiste Ayúdame a destruir esto cuando tiro el pesado ¡Oscúrense! Hay que hacer base Andan materiales bastantes Hay una base ¡Oh ya lo vi! Ya lo vi Son tres más ellos, loco ¡Vamos a un botón! Voy por el trozo ¡Aaah! ¿Se ha paso eso, eh? ¿Se ha visto eso? ¿Dónde está feo? Está piqué ahora con los snipers No mami Nadie está en zona, pero mandamos aquí ¡No! ¡No! ¡No salen los tiros! ¡Ay! ¡Casi me dan! ¡Uy! ¡Si viste ese tiro! ¡Casi le doy! Ya lo tiraron Se quedó en la zona Ya lo vi ¡Ey! ¡Ey! ¡Está acá abajo! ¡Está acá abajo! ¡Está subiendo! ¡Saltó! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está consagroso! conmigo buena buena hay otro no nos cuidemos del otro aquí está el otro aquí está aquí conmigo es un ragnarok ese es el mismo que nos venía siguiendo allá abajo hay uno no sé quién es creo que es el ragnarok lo quita no me va a matar la zona me va a matar la zona esta no es mía esta no es mía no está aquí conmigo está conmigo loco ayuda tiene 100 de vida y 96 de no 100 de escudo y 96 de vida no tengo materiales tenis se cayó se cayó no se quita vida está abajo está abajo tuyo te dije pero como me va a matar denis tu partida ah atrás denis construya denis aproveche aproveche se están andando entre ellos denis curate 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 aprovecha matelo 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 ahí sigue ponganme una trampa o algo está 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 muerto está muerto veis mira si ves lo de la trampa lo que te digo están rotísimas se están curando denis está abajo lo va a matar la zona lo mata la zona es el denis dale denis picoteale picoteale está un tiro está dos tiros picotea te mató no ya lo mató te bloqueo no se murió se murió se murió ya murió ganaste denis ganaste ganó denis jujujuuu sii hay que tratar un servidor menos la guiado loco no podían renuncir La zona lo favoreció también porque el tipo ese era bueno ¿En qué servidor? ¿En Brasil? ¿Qué servidor? Sabroso La oceanía siempre te mete pero lo malo es ese lag Vámonos a Europa ¿Pero qué en Europa? Sí, loco Intentámoslo en Brasil igual No, Brasil es todos los servidores de los latinoamericanos Vamos a EU Costa Oeste EU Costa Este Oeste Oeste Dale, ya, ya Oeste Bueno, uno Dos Quítense las mochilas Quítense las mochilas, quítense las mochilas, loco Eso nos confunde, a mí me confunde Y si no, loco, si tienen a la Zoe Y si nos vamos con Zoe ya que es una skin más, sabe, más clara y nadie la usa Vamos pues Ajá, sin mochila Ya la tengo, sin mochila Dale, uno Uno Dos Tres Si 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 mon, agarrame este No Si No Si No 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 La primera partida de Dennis, chavales. También empieza por... Dentro de la mitad de Chirenquito y Sociedad y también en el Tetrisaje. Hagámonos. La misma. Sí. 1, 2, 3. Hello, soy Jimmy Lover y salió D. Hola, soy Jimmy Lover y salió D. Ya me buscó. ¿No le dieron listo? No contaron. No contaron. Sí, conté. Jueguenla, jueguenla. Si les meten la misma. La mía empieza por carretes y termina encasadrido. Ya tú ya, sabroso. Ya tú ya. ¡Ajámonos, huevo! ¡Be still! 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 este no este magia es otro pedo ah vale es otro entonces y porque ver su nave enojado loco es que me dice este magia hay talento solo falta apoyarlo sigue así crack porr es que la mia empieza en sociedad y termina por tunel a mi también ¿Y la de Dennis qué? ¿Y cómo vamos a ver con Dennis? ¿Nos salimos? Dale, salimos Ya me salimos Vale, ¿quién cuenta? Vale, vale, uno Dos Tres Tres A mí no me gusta ¿El desierto? Yo no sé Dennis donde sea Hay que llegar Dennis Ya sabes, hay que evitar la guerra hasta el final No, pero tú No, pero tú No sé, tú sí dices que ahora Ahora el Big Kid Wall se le pegué cuando le rompí la pared No No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no, no Luis no que iba a morir con soy Y con esa voy Entonces, ¿quién es ese? R-Talzaba A un gato Abrió el... Dennis abrió el escudo El... El paracaídas No, no Ese es otro Ese es otro, cayó uno Ahí está Ahí está ¿Quién trae? ¿Quién trae la delta esa de... De la mujer maravilla? Ok, pero se... Va... Está cayendo un gato conmigo ¡Van dos! Tú, tú, tú... Tú cállate aquí aparte, sabroso Yo cállate aquí ¡Estoy yo! ¡Estoy yo! Atrás, cállaron dos Acá cayó José, mira Estás agarrando un cofre, va Mierda No No llevo arma Ay, sabroso, perdón ¿Por qué aquí hay el gato? Aquí tengo el gato conmigo No Tengo el... Me estoy llevando conmigo ¿Estás agarrando? Ahorita, ahorita Oh, estoy con Denis, estoy con Denis Entonces No, este no es Denis Sí, hay una soy también Se está yendo, se está yendo ¿Cómo no te va a meter ese tío? No 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 Te llevo para allá, te llevo para el otro lado, dale No 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 ¡No disparen ahorita que nos estamos cerca! ¡Que ya no disparen! ¡Mira! Es que en ese subnormal se está disparando ¡Que malos! Ese maje va a ir a agarrar tiros y nos va a matar a todos ¡No! Se va a ir, se va a ir, se va a ir ¡Buena! ¡Sí! ¡Stremer! Andaba 53 tiros, loco Yo hago tiros, para nada, voy en cero ¡Toma, toma, toma! Ahí se dejó 21 ¡Denis, baile! Baile con la gente Solo uno Ahí está Deni Me agarraron más tiros ¡No llevo tiros! Te di 20 y algo ¡No, me los agarró alguien! ¡Ah, pues yo! ¡Ah, ya están! ¡Vean los ve! ¡Ah, no! Son vendas ¡No, esos son vendas! ¿Dónde? ¿Dónde está el carro? ¡No llevo balas, loco! ¡Me las agarraron! ¡Que ya está el a ti! ¡Que enorme! ¡Las agarré! ¡Alguien las agarró! ¡No sé! ¡Luis, yo vi cuando alguien se paró en ellas! ¡Gracias! ¡Ya ha agarrado con su servicio! ¡No hay! ¡Aquí hay! ¡Llevo 49! ¡Dejé 20 ahí, loco! ¡Dame! ¡Gracias! ¡Oh, miren, miren! ¡Miren lo que hay aquí! ¡Esta cosa es de humo! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira! ¡Van a ver mucha gente, vos! ¡Loco! ¡Gracias! ¡Pero si no pudimos con uno! ¡Déjate! ¡Mira! ¡Si éramos cuatro! ¡No, no sé! ¡Eramos cuatro! ¡No pudimos con uno! ¡Que vamos a hacerlo! ¡Luis, vamos en abajo! ¡Luis, trata de buscar a alguien en el carro! ¡Lle echas el carro encima! ¡Los van a ir, Johnny! ¡Vamos manejando! ¡¿Quién es?! ¡Denis, si ves a alguien, va directo hacia el carro! Ahí está reaccionado. Le echas el carro encima a la persona, no a nosotros. Ahí está reaccionado. Luego nos damos materiales, no nos vamos a ir a ningún lugar. Ah, eso acabamos. Ok, hay disparos. No, si nos vamos a saltar por ahí, que nos vamos a matar. Ah, que nos mató. Me salió algo en la pantalla que dice matar ya a usted. Si. ¿Quién te mató, Pepo? Oh, hay un Ragnarok. Es el Ragnarok. Al 300, está por ahí, por el cubillo. Atrás de ese árbol. Ahí, ese, ese. Está buscando ponerle trampas. Lleva algo en la mano. Lleva algo en la mano. Lleva algo en la mano. Lo pueden cerrar, lo pueden cerrar. No se ve. Qué. Qué, qué, qué Tiene이를 25. ¿De vida? Si Eh, 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 está acá, está acá, está acá ¡Uso trampa! Casi ya la come, eh No, me estamos picotando ¡La trampa! A los tres, ¿no? No, dejó a Dennis Pero bueno, nos lo llevamos Yo estoy espectando a unos que llaman yo, Jake Igual ya Nos salimos Dennis te mató, no nos salgamos Si ya me salí yo Yo pensé que habían sido uno de ustedes, loco Uno Dos Tres Tres ¿Nos? amp三 Fuente ¿Qué? El mío empieza por caserías y el mío en carretes. El mío, sí, y el mío igual. Sí, el de Beli. A las mismas casas, Juan. Igual, aunque está legisísimo, pero... Igual va. Ay, te vi, te vi, te vi, mírame. La vez que hicimos equipo en Squadron, éramos ocho. No, 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 no. No te imaginaba, con ocho, loco, wey. Sí, pero ahorita que queríamos matar a la imagen me pegaron como cinco picotados a mí. No, 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 no. A mí me pegaron dos... Hace falta la ballesta. ¿Y cuándo estaba la ballesta en Mayela quería? Ya abrí el Delta y ustedes... Exacto, igual, pero hacía falta, hace falta ¿Vos? Habían hechos de 200, ¿qué? Ya le abrí el paracaídas, ya voy cayendo No hay nadie, va Yo estoy llegando a la gasolinera Eh, veo un sin skin o no Ah, no, eres tú, Rui ¿Dónde vi? Soy yo El que no lo logró fue Demi Creo que no lo metí Ok, mande mensaje y no ha llegado Mire, si no ha llegado Si no ha llegado, mande mensaje Y si ha llegado, no mande Escucho varias, no sé si Jolehú No, creo que Jolehú Al que tenga frente lo llevo ¿No te contó Luis como se lo rompió? Luis, aguanta la historia Ah, te mamás, sabroso Mira Quería hacer 50 sombras de Grey con Dennis Y lo empezó a ahorcar con el micro Luis, atrás de ti hay un gato Un boss Mata basura Luis, escudo grande aquí abajo, mira No llevo 10 escuditos ya, más bien No, no le puede ayudar Llego los dos snipers Tiene la suerte Llego los dos snipers, loco Los dos snipers nuevos Dame uno, Pepo Oye este Dale, dame lo peco, torre Vale, tirame uno Dennis, ¿te metió o no? Que mande mensaje Si no lo metió, mande mensaje Solo mando un sí o no Ojo, ojo No consigamos carros Ahora si tenemos balas para fallar Llevo Llevo 70 Pero que raro, porque la zona está tan negras Vamos a conseguir un carro, vámonos por la calle Que latra todo Puta, adivinen Tira Nada, te roterías No, se roteró Agarra eso Ya llevo No, no, no No Acá hay uno Luis, casi te piqué Luis, quién te pica Denis no está, pero en la percera Déjalo, no mando a me de... Para, para, para Mierda es mía, tiene mi nombre ¿Dónde estamos ahí? Al fin, ahí están un poco más detalle Deja contra el... Deja contra el reloj Esa cosa es muy difícil hacerlo, ¡loco! Mira, bombas de humo, la llevo Ah, Dennis no está en la partidación Ok, si alguien puede llevar vendas Llevo 10 ¡Púrense, púrense! Sí, vieron que el modo este de puente de explosión no duró mucho Continúa bien Que retrasa bien Voy por esta trampa, espera, voy a ocuparla Voy por las camas La agarras tú, la agarrale O las que eres vos, peco Sí, sí, sí Las, las peco, peco Las camas Espérate, sabroso No, loco Ya está bien Aceleré el carro Cálmate, me vas a quitar vida No piques Ya no me piques, tengo al Luis, man No, a mí me suscual Imagínate Dar un no-stop Mientras Luis dristea Vamos a abrir la terraza Qué bello Te vas a picotear a mí también 2 veces vas haciendo la misma orden que se va a hacer para el frente y dije yo, aquí lo dejo botado yo eso cuando uno entre para que lo van a matar, para matar a un bonita a la vez, a la vez ahí hay gente, ahí hay gente donde? ahí, ahí me quito toda la vida le estoy quitando, le estoy quitando vida me toca llegar a zona le volví a quitar, le estoy volviendo a quitar guarda prendanjos Clearly Erändig la zona de los succeed la zona de los en la zona agárrense el carro si pueden aquí estoy Jop me estoy curando Me estoy curando interrogando afuato afuato ¡De pu' al colegeben! No le quiero jura Ese tipo.. y ese tipo, no sé cómo cómo le pedieron un repaso ¡No! Loco, busco retrocesado ¡Subí, subí! ¡Suví! Este chofer no tiene todo el día, nada más te digo No hay gente por aquí, no hay paso cuando vamos a llegar a la mera frente Allá va uno, allá va uno, al frente, al frente Allá al frente Yo lo vi, yo lo vi Alí se le voy a echar el carro encima pues No le he muerto perro, está muerto No le digas Le quité el culo Cálleme, cálleme, lo he hecho a un de ustedes Oh, no se salpean Ya lo vi Otra soy Vámonos a la pija, vámonos a la pija, dejen eso Hay más gente Ok, hay otro en el río Dejen lo que se den entre ellos Los esperamos aquí en el borde La zona lo va a quitar de abajo Yo ya voy para aquí Cúrense Yo estoy casi en zona Y traje el carro Y acá hay uno Allá viene uno, saliendo de la zona No, acá hay uno, loco Acá hay uno Ahí atrás de alguien, no sé ¿Quién agarró el carro de ustedes? Lo agarró otro ¿Ustedes juegan los que están ahí construyendo o no? No, 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 no Vámonos a la pija Cúrense, no aparezco, no aparezco Sí Soy yo, soy yo Sí, es el de arriba Le quité ese, le doy un tiro Ah, me lo clavó Destruyle el carro, destruyle el carro Sí, lo vi Atrás Estoy muerto Te quité Muerto, muerto con trampa Muerto Te mato No, no No, estoy muerto Lo mató otro No, no, fue otra Fue yo Voy, voy Luis Alrozo No, no te mate No, no te mate No, no te mate Luis No te mate Luis Ya vi el nombre No te mate Luis Porque Luis No te mate Luis No te mate Luis No te mate Luis Mira, estoy aquí Mira Le quité, le quité Está un tiro Hijo de puta No le vi Pico, picotealo si puedes Está un tiro Está un tiro Un picotazo y muere Se está curando Se está poniendo vendas aquí Se está poniendo vendas en ese cuadrito No le doy No le doy Es que hay un campero acá, mira Y me mata a este, loco Luis, está 40 de vida, dale 4 pico pasos ¿Cómo vas a flotar? No pare, no pare, dale pico pasos No, no la vio, él la solo la va a matar ¿Tú estás yendo? Ya está, ya está, ya está, ya te vio Luis, lo tenía enfrente, men Lo tenía enfrente Loco, yo le pegué dos tiros, men Y eso, puta, no moría A una hamburguesa, loco, le pegué tres tiros, loco Con el rifle de caza Y todos en la cabeza No te mate a vos, loco Yo lo hice en la fil No, 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 loco, te explico Luis mató al que te mató Entonces se mataron instantáneamente al mismo tiempo ¿Entiendes? Por eso te mandó hacia Luis Yo vi, yo vi la c*** de un hombre Te mató un tal puzzle, ¿no? Sí, era una hamburguesa Sí, exacto Por eso te mandó a Luis Por eso te mandó a Luis Porque Luis lo mató al instantáneo ¿Tú estás bien? Démosle en el normal, pues Ah, sí, solitario, normal Normal, normal A la cuenta de tres A la cuenta de tres Cuenta Luis, tú, tú casi sabes cuánto Uno, dos, tres No, pero como DJ Uno, dos, tres Cancela Cancela Ay, ahora es DJ Peppo, presenta Uno, dos, tres No, ya le di listo Dale ya Uno, dos, tres Súpido Y ahora habíamos dado Oh, no. ¿Dónde empieza? La mía empieza en el hotel A mí me toca en el motel y termina por túneles Ya vengo, loco, cuidado de ignorar